Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales, no en realidad quiero presentarles más imágenes oficiales de Transformers Haslab Star Saber Y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a este Star Saber, bueno, transformado en su modo robot en la mano de una persona Que es este mismo sitio web, unicron.com Y podemos ver que a sus cañones de hombros se les puede poner simulación e disparo Y bueno, vamos a continuar mostrando más imágenes y acá podemos ver cómo es la parte frontal de la caja del empaque de esta figura Bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de este mismo juguete Y bueno, y acá podemos ver uno de los costados del empaque de la caja de esta figura Y bueno, y acá podemos ver nuevamente la mano de una persona Pero mostrado por completo a Victory Saber Y bueno, y acá podemos ver la parte posterior del modo robot de esta figura Y bueno, y acá podemos ver otro de los costados del empaque de la caja de esta figura Y bueno, y acá podemos ver también otro de los lados del empaque de la caja de esta figura Y bueno, y acá podemos ver nuevamente la parte frontal de la caja de esta misma Del empaque de esta misma y bueno Bueno, y acá podemos ver estos Transformers pequeños Este es un carro de bomberos y este es un coche No sé cómo se llaman exactamente y bueno Y acá podemos ver uno de los accesorios de este Star Saver y bueno Y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao